¡Gracias! ...más que regular de peso, con súper atlético, cortes, rebotes ofensivos, contra-attaque, termina muy bien la penetración de los demás, tiro irregular, con una fuerza física tremenda. Si le das el cuerpo, se te puede ir de velocidad, ¿ok? Aléjate de brazo para que tengas espacio para reaccionar con un paso, ¿vale? Que tengas clavado porque luego es rápido en irse, ¿ok? Lo sacamos fuera, me he dicho, si Varellau recibe, preparado todo el mundo. La energía es fácil, ¿ok? Recula para dar un gancho, pero no es tanto lo suyo. El peligro es cuando se va por un lado o para el otro con velocidad, ¿vale? ¿Hay preguntas? ¿No? ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, muero, muero!